Voy con la cabeza alta, seguida con mi sombrero, el mismo que hoy te cuenta, todo lo que contemos, ahora mismo te buscaré, lo que nunca nadie conté, eso se quedó siempre pero, todo lo que contigo en mi cabeza, viene con una flor, volvete a mover la flor de la vida, quiero volar, pero con esos codones por la vida, mi padre es tu tía. En mi corazón, con este mundo que para ti conces por cuatro, el que llevo un llamado en el alma, en mi corazón, mi padre es tu teatro, que muestra mariposa, porque siento que yo ya no soy tan niña, porque es tu mujer más grande, a la padre y a la niña, con la truma, quiero estar en el aire libre, marcando de acerderos, en mi corazón, mi padre es tu tía, como te ha pedido por mi bella, seguiré cantando, 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 ganaba el saldí, el cielo y muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!